Cristian Chávez visitó México para promocionar Sacrilegio, el primer sencillo de su disco Esencial, donde incluye temas de Juan Gabriel y Joan Sebastián. Es mi nuevo sencillo Sacrilegio, muy contento. Esto se desprende de mi nueva producción musical que se llama Esencial. Es un disco DVD que se filmó en vivo en Río de Janeiro, es totalmente acústico. Hay tres canciones más, digo cuatro canciones más que son escritas por mí. Está Tatuajes de Joan Sebastián, está también una canción que Juan Gabriel me dio para cantar en este DVD que se llama No Me Olvides. El libro de Juárez le dio una canción que escribió hace años para Lucha Villa. Me dijo, me encantaría que me gustaría darte una canción y yo, pero por supuesto, ¿no? Entonces me estuvo mostrando varias canciones y hubo una canción que fue, se llama No Me Olvides y esa canción la escribió originalmente para Lucha Villa, pero bueno, él le hizo todo un arreglo nuevamente en cuestión de letras. Discreto con su vida privada, evitó dar detalles de su noviazgo con Ben Kruger. Digo, te agradezco tu preocupación acerca de mi relación. Lo único que te puedo decir es que estoy feliz, la gente ya sabe, ¿me entiendes? O sea, la gente ya lo ha visto, la gente ya lo tiene hasta acá. Afirmó que le han robado fotos de su cuenta de Facebook en donde aparece al lado de Kruger. A mí lo que me ha pasado últimamente es que yo en mi Facebook personal, yo pensaba que tenía un filtro de seguridad y solamente tenía gente de mi confianza, ¿no? Entonces, de pronto salen fotos y dices, ah, caray, ¿no? ¿Qué está pasando? Y de pronto pues dices, ah, entonces ya no puedo tener ni siquiera Facebook, ¿no? Y así se despidió. No, les mando un besote aventaneando a todos, saben que los amo, a la Choco, a todos, a todos, a todos los amo, a mi pati, a Daniel, a todos, a Pedrito, a todos los amo, los amo, muchísimas gracias.